Y dictan arresto preventivo al sujeto acusado de abusar sexualmente por varios años a sus hijos de 5 y 7 años, a quienes también sometía a orgías y ritos satánicos junto a otros tres hombres. Claudia Rivas nos informa. Un caso escalofriante se ventila en el juzgado séptimo de Distrito de Audiencia. El propio padre biológico es acusado de hacer orgías sexuales y después practicar acto satánico con sus hijos. Un niño de 7 años, la niña de 5 años y un vecinito de 11 años. Según se relata, el hombre de 39 años aprovechaba que su cónyuge estudiaba los fines de semana para practicar los hechos aberrantes donde además participaba un familiar y un pastor. Cuando su esposa se encontraba en la universidad, inició a organizar en su casa de habitación reuniones, orgías sexuales, a la que asistían su amigo el acusado Viedo Padilla, su cuñado Ramón Abraham Ocampo y el acusado Daniel Gutiérrez Cruz, quien es el pastor de la iglesia cuadrangular. Procedían a amenazar a los menores víctimas de 11 años de edad, quien indicaba, iniciaba a visitar la casa de sus vecinos para jugar con los menores hijos del acusado, a quien le daban inhalar un polvo blanco y mantenían atemorizado, ya que en presencia de los menores víctimas formaban un círculo, el cual era organizado y dirigido por el acusado Daniel Gutiérrez Cruz, quien le ordenaba a los menores que se colaran en el mismo círculo y en el centro del mismo, el acusado Gutiérrez Cruz colocaba velas que encendía mientras invocaba al diablo, utilizando un lenguaje no entendible para los menores víctimas. La Fiscalía expuso que el papá biológico comenzó la violación a su hijo de 7 años en el 2007 y continuó en el 2008 hasta caer en orgías sexuales. Procedían a sostener relaciones sexuales entre sí en presencia de los menores anteriormente mencionado, y el acusado Daniel Gutiérrez Cruz, quien se mantenía invocando al diablo ofreciendo las orgías sexuales como ofrenda. Se aseguraba que las ventanas y puertas de la casa se mantuvieran cerradas con la participación de otras personas y otros menores que aún no han sido plenamente identificados. El abogado defensor solicitó al juez que rechazara la acusación porque no se cumplen con los requisitos de precisión. Desestimó la justificación de la fiscal con relación que por la naturaleza de los niños no eran exactos en las fechas. Agregó que las pruebas tampoco son suficientes. Tomando pues en consideración lo que dicen nuestras leyes y nuestra constitución, solicitaría a su autoridad que en base a ese principio de inocencia que lo cobija, se le aplique pues lógicamente las medidas alternas para que este muchacho pueda tener o desarrollar el proceso lógicamente en libertad. Al final de la audiencia preliminar, el juez Abelardo Alvira admitió la acusación por los delitos de violación agravada y abuso sexual. Doy por admitida la presenta acusación. Además, el juez no aceptó la solicitud de detención domiciliar con la custodia de un familiar. La audiencia inicial está programada para el próximo viernes. Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10.